¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre vamos a compartir las informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga. 72 años transformando vidas cooperativa San José. Ayer en la continuación de las series divisionales de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, que es repunte, cinco carreras por cuatro derrotaron a Filadelfia y lograron evitar salir de su parque con una desventaja de cero victoria, dos derrotas. Los Bravos de Atlanta estaban debajo en el marcador cuatro carreras por una a la altura del séptimo episodio. Fabricaron dos con cuadrangular con un compañero a bordo en el séptimo para cerrar el partido cuatro carreras por tres. Ese cuadrangular del conjunto de los Bravos de Atlanta fue de... No, Reamulto no fue el hombre del cuadrangular. Reamulto consiguió cuadrangular en el tercero. Para el conjunto de... Debo decir de Filadelfia. Para Atlanta entonces en el séptimo, y aquí está el cuadrangular de Inaut, en el séptimo episodio, con un corredor en circulación y con un out. Para cerrar ese partido, cuatro carreras por tres. Y entonces en el octavo, también con otro en circulación, para virar la pizarra, Hoffman conectó cuadrangular. Y luego, Reamulto fue... No, Nick Castellanos. Fue víctima de una jugada excepcional del jardinero central prácticamente sobre la verja. O llegando a la verja. Esa pelota iba a golpear la verja entre el jardín central y el jardín de la derecha. Y doblaron en la inicial a Brad Halper, que ya iba volando, pasando de segunda. Mínimo con ese batazo el partido se iba a empatar. Y tenía etiqueta mínimo de doble. Pero la historia fue otra. En ese partido por Filadelfia, Cristian Pache en blanco en dos turnos, un boleto, un ponche. Está bateando para promedio de 1.43. Joan Rojas, de San Francisco, de Macorís. Que en la breve estadía, la breve oportunidad que se le dio en la sede regular, hizo un buen trabajo. Entonces ayer se fue en blanco en tres turnos. Con un boleto, un ponche, 0.77, su promedio de bateo. 0.77. Es por eso que nosotros somos el MVP. Batió sobre 300. 3-0-2 en la temporada regular. Ronald Acuña Jr. en blanco en dos turnos, dos anotadas. Un boleto, un ponche. Todavía no ha conectado de hit en los primeros dos partidos. O.C. Alvis, de 4-1, dos ponches. Batea 2.86. Marcelo Zuna, en blanco en tres turnos, con dos ponches. No ha conectado por terreno de nadie. Eddie Rosario, en blanco en dos turnos, un ponche. Batea 2.50. Orlando Arcía, en blanco en tres turnos, un ponche. Batea 1.43. Es por eso que nosotros somos el MVP Puerto Rico. Joey Jiménez, derecho de 28 años, de San Juan, Puerto Rico, que plasmó una efectividad de 3.04 en la temporada regular. Lanzó una entrada de un indiscutible. Otorgó un boleto. Ponchó a un contrario. 0.00 la efectividad. Salvó, por el conjunto de los bravos, Raicel Iglesia, el de Isla de la Juventud Cuba, veterano derecho de 33 años. Una entrada sin dificultades. Y fue ayudado por una gran jugada del jardinero central del conjunto de los bravos de Atlanta. Una jugada de Marco Harris, segundo, salvadora, salvadora, la jugada. Por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. En el otro encuentro, Arizona, que salió rápidamente con tres en el mismo primer episodio, sobre los doyes, terminaron ganando el encuentro. Pero de ahí en adelante, los bates de los Diamondbacks de Arizona fueron silenciados. Solo fabricaron una más en el sexto, para cuatro carreras, de las cuales tres fueron en la parte de arriba del mismo primer episodio. Los doyes fabricaron una en el cuarto y una en el sexto. O sea, que el picheo de Arizona estuvo impecable todo el camino. Que este el martes, de 5-2, con una anotada, un ponche batea 2-78. El receptor Gabriel Moreno, de Barquisimeto, Venezuela, un Nobel de apenas 23 años de edad, se fue de 4-0 con una remorcada. Se ponchó en dos ocasiones y batea 2-14. Lourdes, Gurriel Jr., jugando en el jardín de la izquierda, de 4-2, una anotada, dos remorcadas, un cuadrangular, batea 2-35. Aunque no es latino, pero sí una figura del béisbol, Evan Longoria, de 3-1, con dos ponches, batea 200. En Manuel Rivera, el de Mayagüez, Puerto Rico, en el partido, sin turnos oficiales, estuvo defendiendo la tercera almohadilla. Y Gerardo Perdomo, de 1-0, se recibió un boleto y está bateando promedio de 1-11. Por los doyes, equipo que perdió el segundo de forma consecutiva y está entre la espada y la espada. No entre la espada y la pared, entre la espada y la espada. Perder los dos primeros y en casa. Y en casa, eso es seporturero. Por los doyes, aquí los latinos, David Peralta, en blanco en dos turnos, batea para promedio de 2-55. El de Valencia, Venezuela, David Peralta. Debo decir, su promedio es de 2-50. Enrique Quique Hernández, que no estuvo en el anot original, entró a correr, se quedó jugando en el campo corto, se fue de 2-1, con una carrera remolcada, batea también para 2-50. En el campo corto, abrió el de los teques, Venezuela, Miguel Rojas, veterano de 34 años. Se fue en el partido de 2-1. Está bateando para 500. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. En ese partido, entre Arizona y los doyes, el segundo de esa serie divisional, que favorece al conjunto de Arizona dos victorias sin derrotas, solo vio acción un lanzador latino, Bruce Dart. Bruce Dart Graterol, de Calabozo, Venezuela. Derecho de 25 años, que salvó 7 y tuvo una efectividad de 1.50 en la sede regular, con 48 ponches en 67 entradas y un tercio, donde apenas concedió 12 boletos. Su actuación en ese partido, 12 entradas de un boleto, un ponche, 0.00 su efectividad. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Muy complicada la situación en lo que va de estas series divisionales. Por ejemplo, el asunto de Texa tener entre la espada y la espada a Bóltimo. Texa regresa casi, en breve estaré hablando de eso. El caso de los astros de Houston, que dividieron con Minnesota en Houston en los dos primeros partidos, y el tercer encuentro y el primero en Minnesota está en progreso. Houston está ganando relativamente fácil en la parte baja del sexto, seis carreras por cero, buscando tomar comando de la división, debo decir, de la serie, dos victorias ante una derrota, y asegurar con una posible victoria hoy, que por lo menos la serie regresa a su casa. Dos ganados, uno perdido. Si Houston mantiene la pizarra a su favor, ganan relativamente fácil, repito, seis carreras por cero, cuatro en el mismo primer episodio, uno en el quinto y otra en el sexto episodio, para Houston, que de ganar hoy, tiene dos opciones, o debemos decir, dos posibilidades de pasar a la serie de campeonato, ganar mañana, o en su defecto, ganar el viernes en un quinto y decisivo partido, que se jugaría en Houston, pero de Houston ganar hoy, no van a estar pensando en el viernes en casa, sino en terminar mañana en Minnesota. Hasta el momento, José Altuve de 4-1, una anotada, dos ponches, batea 3-33. El cubano, Jordan Álvarez, sigue insoportable, de 4-2, con una anotada, está bateando 455 en la serie. José Abreu, de 3-1, una anotada, tres remorcadas, un cuadrangular, un ponche, batea 200. Ha sido el hombre grande para Houston, en lo que va de partido. Yairner Díaz, el de Asua, República Dominicana, 25 años de edad, en el partido de designado, originalmente él es receptor, en blanco en tres turnos, se ha ponchado en tres ocasiones. Por eso somos el MVP. El de Honduras, Mauricio Dubón, de 3-1, batea 3-33. Yermi Peña, de 2-1, el dominicano, con una anotada, un boleto, batea 400. Martín Maldonado, el machete, de 2-1, está bateando 1-43, el boricua. Por Minnesota, Jorge Polanco, de 1-0, dos boletos, un ponche, batea 2-50. Carlos Correa, de 3-1, un ponche, batea 500. Dono Banzolano, sin turnos oficiales, batea 200. Entró a correr, y hay que ver si se va a mantener en juego. Jugando en el Jardín Central, el de Río Piedras, Puerto Rico, Willy Castro, para el conjunto de Minnesota, de 1-0, hasta el momento, con un boleto, y también está bateando para un promedio de 200. Los lanzadores abrió por el conjunto de los mellizos de Minnesota, Sony Gray, y no pudo hacer el trabajo. Cuatro entradas de ocho indiscutible, cinco carreras, cuatro limpias, un boleto, ponchó a seis, y permitió dos cuadrangulares. Sony Gray. Por eso somos el MVP. Por el conjunto de Houston, abrió, y ya salió del montículo, el dominicano Christian Javier, que estuvo intratable, indomable. Cinco entradas, de apenas un discutible. Otorgó cinco boletos, ese fue su talón de Aquiles, y ponchó a nueve. Ponchó a nueve. Salió en el quinto episodio, y no he hecho el análisis todavía, me imagino que por asunto de lanzamientos. Cinco boletos, eso indica que en esas cinco entradas, él tuvo que hacer muchos lanzamientos, que sin permitir carreras, y ganando seis por cero, el dirigente de Houston optó por no traerlo en el sexto episodio. Es por eso que nosotros somos el MVP. ¿Qué clase de salida para un hombre que siempre saca la cara por el conjunto de Houston? Houston, su misión hoy, hacer exactamente lo que hizo, para poner delante en la serie a su equipo. Houston tiene que ganar hoy sí o sí, porque de perder, la serie estaría 2-1 a favor de Minnesota, y Minnesota tendría, con un partido en casa, dos oportunidades para dejar a Houston en el camino, fuera de la serie de campeonato. Houston, sin embargo, no es que el conjunto de Minnesota pueda perder, pero tiene más espacio que Houston. ¿Por qué? Porque todavía mañana juegan en casa, y buscarán empatar la serie si se mantiene el resultado parcial. Es por eso que somos el MVP, cortesía de Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo, Doña Carmen López de Rosón. Quiero felicitar a Doña Carmen, porque anoche se hizo público y oficial que el Partido Revolucionario Moderno la eligió a través, la eligió prácticamente el pueblo, porque la elección vino fruto de tres encuestas realizadas en el distrito, entre el actual director municipal, el señor Francisco Edith Chávez, y Doña Carmen López de Rosón. Y anoche, el PRM anunció todos sus candidatos en todo el territorio nacional, incluyendo la Canela y Doña Carmen, será la candidata quien encabece la boleta del PRM en este distrito municipal. Merecido el nombramiento. El pueblo la ha elegido como candidata. El trabajo fue fenomenal, la felicito a usted y a su equipo. Pero ahora que viene, el trabajo fino. El trabajo fino. Las victorias internas no se celebran. Muchas veces, casi siempre, los líderes que encabezan los proyectos no pueden retener, aguantar, controlar las emociones de sus participantes. Pero no se celebran las victorias internas cuando usted derrota un compañero de partido, porque indudablemente usted necesita ahora para ganar de ese compañero. Y yo decía en un audio, en un grupo de WhatsApp, en varios grupos, que ahora se debe predicar la unificación. Si se quiere mantener la plaza. Atención a los seguidores de Doña Carmen. Siempre van a salir personas que no pueden controlar sus emociones y eso es comprendible, no es fácil usted dedicarse un año de trabajo cuando usted obtiene un resultado positivo. Usted quedarse como si usted no sintiera ni padeciera. Las emociones salen aunque uno no tenga esa intención. Pero ya todo debe quedar ahí. Ya los pronunciamientos públicos y en todos los escenarios tienen que ir dirigidos a la unificación. Le deseo suerte en su proyecto en febrero a Doña Carmen López de Rosón. Seis por una ahora en la parte baja del sexto. Minnesota fabrica una carrera y Houston sigue ganando seis carreras por una. Es por eso que nosotros somos el MVP esta noche. 8-3 de la noche. Wow, 8-3. Tenía 8-5, 8-15. Con 3, 7-3. Nunca lo había visto. Pero 8-3 de la noche. Primer partido en Texa. Vóltimo visitando los rancheros. Texa ganó los dos primeros partidos en Vóltimo. Ahora tienen dos espacios. El de hoy en su casa en Texa. Si es necesario el de mañana en casa en Texa. Y si todavía se extiende más la serie. Un quinto. Un posible quinto y decisivo partido. Se jugaría el viernes. En Vóltimo. Por eso somos el MVP. Y sobre este partido de Vóltimo y Texa. Nosotros le vamos a hablar luego de la pausa de comerciales. También tenemos algunas cositas importantes que decir de lo que han hecho los rancheros. Desde que terminó la serie regular y todo ha sido en la ruta. No se muevan. Ya regresamos. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión. Y a valores de ética y honestidad. Hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante. Seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. El tiempo es ahora. La juventud es ahora. Nuestro futuro es hoy. Si te preguntan para quién es tu voto, recuerda decir Carmen López. No importa el momento o la ocasión. ¿Dónde o con quién te encuentres? Un Jamape Serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar Jamape Serrano Cigars. El placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Jamape Serrano Cigars. Arroba Jamape Serrano Cigars. Es tiempo de alzar la mirada y creer en la señal de los nuevos tiempos. Creer que la juventud es la fuerza del futuro. Creer que la niñez es la semilla de un mejor porvenir. Creer que podemos unirnos aunque pensemos distinto. Creer en el progreso con dignidad, sin excepción. Creer que el sueño de uno es el sueño de todos. Creer en despojarnos del individualismo y sacar el lado más humano. Creer en las nuevas ideas. Solo unidos podemos construir un país diferente. Es tiempo de creer. Elvin Ramírez, el cibernético. Un diputado para todos. Circunscripción 2. Santiago. PLD. Ya, New York tiene lo que quería. Zahoma Liquor Stoa. Ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens. Zahoma Liquor Stoa. Con bebidas nacionales e internacionales. Al por mayor y detalle. Con las atenciones de su propietario Francisco Oreña. Y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Zahoma Liquor Stoa. 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens. O llama al 718-255-1050. Para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Zahoma. Zahoma Liquor Stoa. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias. Cristo Elferpeña. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples. San José, tu mano amiga. 72 años transformando vidas. Cooperativa San José. Entonces, Vóltimo, visitando a los rancheros de Texa. 8-3 de la noche. Será el cuarto partido de esa serie. Debo decir el tercero. De esa serie divisional. Repito, Texa ganó los dos primeros partidos en Vóltimo. Llevan una carta de triunfo los rancheros en busca de barrer la serie. Recuerden que las series divisionales al mejor de cinco partidos. Es decir, el que gane primero tres. Texa ya ganó dos. Tiene espacio. Bastante espacio para buscar la tercera victoria. Que podría ser tan tarde como esta noche en casa. Netan Eobaldi va a lanzar por el conjunto de los rancheros. Ganó 12. Perdió cinco. En la serie regular. Terminó con una efectividad de 3.63. Ponchoa 132 contrarios. En 144 entradas. Donde otorgó 47 boletos. Él es un hombre del momentum. Él saca la cara cuando hay que sacarla. Netan Eobaldi. Texa regresa a casa. Luego de 14 días en la ruta. ¿Por qué? Porque los rancheros cerraron la temporada regular en el camino. Y luego de 14 días de ausencia ante su fanaticada. Van a jugar el juego número tres a casa. De esta serie divisional. 14 días en el camino. 14 días en el camino. Han jugado cuatro partidos. Los rancheros. De post temporada. Dos. En Tampa. Serie. De comodín. Entre Tampa. Y el conjunto de los rancheros. De hecho. Ese. Picheo combinado de los rancheros. Solo permitió una carrera en 18 entradas. A Tampa. Vóltimo. Le ha bateado libremente al picheo de. De Texa. El primer partido en Vóltimo. Tres por dos. Ganaron los rancheros. Y en el último partido. Once carreras por ocho. Vamos a confirmar. Si once carreras por ocho. Pero ahí ya van diez carreras. El domingo. Fue ese segundo partido. Once por ocho. O sea que el. La ofensiva de Vóltimo. Le ha fabricado. Diez carreras. En. Dieciocho entradas. A los lanzadores de Texa. De su lado. Texa le ha fabricado catorce carreras. Ha sido una serie. Aunque está dos cero. Donde el picheo solo hizo su trabajo en el primer día. Un apretado resultado. Tres por dos. Este resultado del domingo. Once por tres. No es abultado. En distancia. Tres carreras. Pero cien carreras producidas. Por ambos equipos. Diecinueve. Es por eso que. Nosotros somos. El MVP. Para la parte baja del séptimo. Va el partido. Entre Houston y Minnesota. Seis por una. Continúa. Ganando el conjunto de los astros. Ese es el tercer partido. De esa serie divisional. Que está igualada. Una. Victoria por bando. Otra cosa. Tomar en cuenta. Por los rancheros. Repito. Le ganaron. A Tampa. Los dos partidos. En Tampa. En la ruta. Le ganaron. A bóltimo. Los dos primeros partidos. De esa serie divisional. En la ruta. O sea. Que ellos tienen cuatro ganados. Cero perdidos. En esta post temporada. En esta post temporada. Y los cuatro partidos. Que han celebrado. Han sido en la carretera. En la carretera. Siete años. Tienen. Los fanáticos. De. Texa. Que no. Ven un partido. De post temporada. En su casa. En el. Arlington. Texa. Atención. Por primera vez. En siete años. Esta noche. Se va a celebrar. Un partido. De post temporada. En la casa. De los rancheros. Es por eso. Que nosotros somos. El MVP. Deportivo. De la tarde. Contra todos. Los pronósticos. De hecho. Esa serie. Entre Texa. Y bóltimo. Es un pronóstico. Donde. Sorprendieron. Los dos equipos. Bóltimo. Que ganó. La división. Este. La liga americana. Y el conjunto. De los rancheros. De Texa. Que por un mal. Último mes. Perdieron. El banderín. De hecho. Quedaron igualados. En victorias. Y derrotas. Con el conjunto. De. Houston. Noventa y setenta y dos. Como Houston. Le ganó. La serie particular. A los rancheros. Los astros. Se adjudicaron. La serie. Se adjudicaron. El banderín. Por eso es. Que nosotros somos. La oportunidad. De que usted. Le lleguen las noticias. De primera mano. Para los rancheros. De Texa. Es. Bueno. Una victoria. Esta noche. Sería. La antesala. De serie mundial. Por primera vez. Desde el 2011. La última vez. Que los rancheros. Fueron a una serie mundial. Fue en el 2011. También. Será la primera vez. Que su parque. De pelota. Con techo. Retractil. Y todas las condiciones. Que se puedan imaginar. En un estadio de béisbol. Reciba. Al equipo local. En post temporada. Si. Porque no. No estaban. En un partido de post temporada. Desde hace siete años. Que año estamos hablando. Siete años atrás. 2016. Si. 2016. Y no van a una serie mundial. Desde el 2011. Ahí está la situación. Ese. Estadio. De Texa. Es un estadio. Preciosísimo. Con todas las condiciones. Las cuatro victorias consecutivas. En estos playoff. Terminaron con una racha. De seis descalabros. Al hilo. Que tenían en playoff. Entre el 2015. Y el 2016. La última vez. Que estuvieron. En post temporada. 2016. Siete años. Hace de eso. Su marca en casa. En partidos. Con posibilidad. De cerrar serie. Para avanzar. A la siguiente ronda. Es de dos ganados. Cinco perdidos. Tres por debajo. De quinientos. Ese numerito. Arroja que. Las posibilidades. De los rancheros. Ganar. Hoy. Se minimiza. Ese dato. Minimiza. Su posibilidad. Porque es. De lo que uno. Tiene que llevarse. Cuando ellos. Juegan un partido. Para ganar serie. De post temporada. En casa. Han jugado. Siete veces. Y solo han ganado dos. Pero para muchos. Aún está. Presente. El recuerdo. De la serie divisional. Del dos mil quince. Cuando regresaron. A su estadio. Dos cero. Antes. De perder. Los siguientes. Tres partidos. Y quedar eliminados. Después. De que habían puesto. La mejor marca. De la liga americana. Intemporada regular. Por eso. Que usted no se puede. Descuidar. Para su buena fortuna. La ofensiva. Ha estado. Como pocas veces. Dos setenta y dos. De manera colectiva. Es el promedio. De bateo. De los rancheros. Y son líderes. En ambas ligas. En estos playoff. En indiscutible. Con cuarenta. Carreras. Anotadas. Con veinticinco. Dobles. Trece. Y bases. Por bolas. Recibidas. Veinticuatro. Eso indica. Que sus jugadores. Sus bateadores. Han estado pacientes. En el plato. Han recibido. Un total. De veinticuatro. Boletos. En. Treinta y seis. Entradas. Dieciocho. Con Tampa. En la serie. De comodines. Y dieciocho. Con Minnesota. En lo que va. De esa serie. Divisional. Es por eso. Que somos el MVP. Corrijo. Debo decir. Con Vóltimo. Con Vóltimo. Terminó. El séptimo episodio. Para el conjunto de Minnesota. Ahora el partido va. A la parte de arriba del octavo. Houston. Ganando seis por una. Los Astros están. A seis out. Con cinco carreras. De ventaja. De poner la serie. Dos. Uno. A su favor. Es por eso. Que nosotros somos. El MVP. Deportivo. De la tarde. Argumento deportivo. Otro equipo. Que está. Entre la espada. Y la pared. Cortesía. De Rosón Gas. El gas. Que rinde más. Juan Rosón. Propietario. Rosón Gas. Ser. Servicio de electricidad. Y energía. Renovable. Isidro Lora. Presidente. Jamape. Serrano Cigar. El cigarro. Una presentación. Y una calidad. Insuperable. Está. Jaimito. Peratti. Mitocayo Carlos. En. Jamape. Serrano Cigar. Otro equipo. Que está al igual que. Vóltimo. Entre. La espada. Y la pared. Con la misma situación. Es el conjunto de los doyes. Perdieron los doyes. Los dos primeros partidos. Ante el conjunto de Arizona. En el Ángel Stadium. En los doyes. Van a la ruta. A jugar dos partidos. Con la serie. Cero dos. En su contra. Igual. Está el conjunto de Vóltimo. Perdieron dos. En casa. Van a Texas. A jugar el partido tres. Y a tratar de llegar. Al partido cuatro. Con el objetivo. Tanto los doyes. Como Vóltimo. De ganar esos dos partidos. En la ruta. Y regresar la serie divisional. A un quinto. Y decisivo partido. A su casa. Algo que se ve. Misión imposible. Y si usted me pregunta. Que equipo. De los doyes. Y el conjunto de Vóltimo. Tienen más posibilidades. De llevar esa serie. A un decisivo. Y quinto partido. Yo no lo voy a pensar. Para decirle. Los doyes. De los ángeles. Con todo el respeto. Que merece. La temporada. Regular. Que tuvieron los Orioles. De Vóltimo. Sobre los doyes. Y Arizona. Nosotros. Le vamos a hablar luego. De la pausa. De comerciales. No se muevan. Que en breve. Muy en breve. Regresamos con. El MVP. La visión. De más de siete décadas. Afianza sus raíces. Y evoluciona. Un nuevo rostro. Dinámico. Moderno. Apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria. De desarrollo y expansión. Y a valores de ética y honestidad. Hoy somos la institución cooperativa. Referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable. Y al progreso constante. Seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. El tiempo es ahora. La juventud es ahora. Nuestro futuro es hoy. Si te preguntan para quien es tu voto. Recuerda decir. Carmen López. Rescatará la canela. Oh. No te preocupes ya. Que con Carmen la canela cambiará. Saldremos del abandono. Llegó el día. Es el tiempo de Carmen. Votaremos pa' que gane. Que esto ya se va a arreglar. Por la familia. Y lo envejeciente. La madre, los niños, primero la gente. No importa el momento o la ocasión. Donde o con quien te encuentres. Un jamapes serrano es tu compañero perfecto. Para compartir, disfrutar o celebrar. Jamapes serrano cigars. El placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba jamapes serrano cigars. Arroba jamapes serrano cigars. Es tiempo de alzar la mirada y creer en la señal de los nuevos tiempos. Creer que la juventud es la fuerza del futuro. Creer que la niñez es la semilla de un mejor porvenir. Creer que podemos unirnos aunque pensemos distinto. Creer en el progreso con dignidad, sin excepción. Creer que el sueño de uno es el sueño de todos. Creer en despojarnos del individualismo y sacar el lado más humano. Creer en las nuevas ideas. Solo unidos podemos construir un país diferente. Es tiempo de creer. Elvin Ramírez, el cibernético. Un diputado para todos. Circunscripción 2, Santiago, PLD. Ya, New York tiene lo que quería. Zahoma Liquor Estoa. Ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Quiz. Zahoma Liquor Estoa. Con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle. Con las atenciones de su propietario, Francisco Oreña. Y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Zahoma Liquor Estoa. 112-04 de la 37 Avenida Corona Quiz. O llama al 718-255-1050. Para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Zahoma. Zahoma Liquor Estoa. Está usted con Argumento Deportivo. Gracias, Ecristo Elferpeña. De regreso con todos ustedes. Cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples. San José, tu mano amiga. 72 años transformando vidas. Cooperativa San José. Arizona, que le entró a dos manos a Clayton Quechua. Quien fue el abridor del primer partido para los Dodgers. Y en el segundo día, tampoco tuvieron piedad con el novato Bobby Miller. Para ganar sus dos primeros partidos. Y poniendo a los Dodgers entre la espada y la espada. Hoy, las series divisionales de la Liga Nacional descansan y mañana estos son los partidos. Houston, 2-7 frente a Minnesota y Minnesota. Houston no ha anunciado aún su lanzador en ese partido. Esa serie mañana estará 2-1. ¿A favor de quién? Todo pinta que será a favor del conjunto de los Astros de Houston. Que en este momento ganan el partido 6-1 a Minnesota en la parte de arriba del octavo episodio. Pero ahora está una victoria y una derrota. Esa serie. Vamos a ver qué pasa. Todo indica, repito, que mañana, a menos de que Minnesota venga con una rebelión. Houston estará buscando pasar a serie de campeonato. El conjunto de los Bravos de Atlanta, mañana 5-7, a jugar el tercer partido. El de Houston y Minnesota será el cuarto. Atlanta-Phillies en Filadelfia, tercer partido y el primero en Filadelfia. Atlanta se salió de una patana anoche. Con dos cuadrangulares, ambos con un compañero en circulación. De Arnaut y de Rilley. Rilley en el octavo, que puso el partido 5-4, luego de estar 4-3 en contra de Atlanta. Se cayó el relevo del conjunto de los Phillies. Y Atlanta evitó estar como están precisamente los Dodgers y los Orioles de Vóltimo. 0-2 y jugando dos partidos en el camino. Bueno, el partido de mañana va a ser un partido muy significativo, tanto para Atlanta como para los Phillies. Porque el que se va adelante en una serie divisional al mejor de cinco encuentros, 2-1, está respirando libremente. No que está ganado, pero está alivianado. 2-1 la serie, igual que 2-0. Bueno, 2-0 mucho mejor, pero 2-1. Tú respira. Como está la misma situación de Houston y Minnesota hoy, quien gane 2-1 te pone a respirar. Te pone a respirar. Imagina que Atlanta se vaya adelante 2-1. Luego de estar en una serie casi, casi 0-2. Ellos vienen con el brío de haber remontado anoche. Vienen ellos mañana. Pero no sé por qué, me gusta Philadelphia en casa con Aaron Ola. Vóltimo, mañana 7-7, frente a Texa, cuarto partido y el tercero en Texa. Ese partido sí es necesario. Va a depender de la pizarra final del partido entre ellos esta noche, que será el tercero. Texa domina 2-0. Yo pienso que Texa va a terminar esa serie esta noche. Y los Dodgers, 9-7, mañana frente a Arizona. Los Dodgers buscarán extender la serie a un cuarto partido. Ese es el tercer partido y el primero en Arizona. Luego de que Arizona le ganara los dos primeros a los Dodgers en su parque. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo, cortesía de Zahoma, Guayan Liquor. 37 Avenida de Corona Queen. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Juque. Lo mismo. Zahoma, Guayan Liquor. El conjunto de las Águilas Ibaeñas, entrando a las informaciones de la pelota dominicana, anuncian la contratación del inicialista jardinero Daniel Palca. Así lo informó el gerente general del conjunto Ángelo Valles. El poderoso inicialista y jardinero Daniel Palca, quien viene a darle poder y a balancear en el medio de la alineación a las Águilas Ibaeñas. Será la segunda temporada del bateador zurdo en la liga dominicana. Anteriormente reforzó a los leones del escogido en la temporada 2016-2017. También ha participado en los circuitos invernales de Venezuela con los navegantes de Magallanes en el 2017-2018 y en Puerto Rico con los cangrejeros de Santurce en el 2021-2022. Tiene 11 años de carrera profesional con Arizona, Minnesota, Medias Blancas de Chicago, Nacionales de Washington, Metros de Nueva York y Medias Rojas de Boston. En el 2018, jugando para los Medias Blancas de Chicago, pegó 27 cuadrangulares y remolcó 67 carreras en 124 partidos y terminó en el quinto lugar en las votaciones por el premio de Novato del Año de la Liga Americana. Indudablemente que es una buena adquisición por el conjunto de las Águilas Ibaeñas. Los gigantes del Cibao, bueno ya estamos en los partidos de pretemporada, los equipos realizando partidos de entrenamiento, viendo lanzamientos en vivo, ¿verdad? Los jugadores de los seis equipos. Y vamos a escuchar una entrevista que el dileto hermano y buen amigo, Junior Matriye, le realizara a Melvin Mercedes. Melvin Mercedes es un segunda base de los gigantes del Cibao, pimentoso que se entrega al juego, se mete en su turno, siempre está concentrado cuando está en la banca, está presenciando el partido con un bate en la mano. Es un muchacho muy dedicado que puede moverse alrededor del cuadro, pero exclusivamente juega la segunda almohadilla. A Melvin Mercedes le apodan el 9. ¿Por qué le dicen el 9? Porque en un partido jugó las 9 posiciones. Entonces el 9, Melvin Mercedes estuvo hablando con Junior Matriye, gerente de relaciones públicas de los gigantes del Cibao. Vamos a ver qué dijo el 9, Melvin Mercedes. Pero yo favorito de muchos es el jugador del cuadro, Melvin Mercedes, que llegó. Y también se integra a las prácticas del equipo. Ya el equipo tiene un par de semanas, pero este señor estaba en alguna liga jugando play-offs. Melvin, bienvenido otra vez a San Francisco de Macorís. Gracias, gracias, gracias. Cuéntame un poco sobre la experiencia en la liga. En primer lugar le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me dieron allá afuera y por todo la salud que me mantuvo en salud, gracias a Dios el año entero. Y nada, la liga independiente es una liga muy buena. Talento de todos los niveles y se juega buena pelota. ¿Qué más tú quieres que te diga? ¿A quién estuviste aquí conocido? Oye, dentro de gente. Allá estaba Moya, que está aquí. Allá estaba Moisés Sierra. Algunos muchachos que están en los otros equipos también aquí. ¿Quién más? ¿Te sientes familiarizado con tanta gente dominicana? Y bueno, ¿qué hablan ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes se encuentran allá y hablan del pelota dominicana? De todo, hablamos de todo, sí, como tú y tu colega. Hablamos de todo. Y salimos a veces a comer, una cervecita. Yo estoy interesado en conocer mucho, porque la gente cuando no está en grandes ligas o ligas menores, triple A sobre todo, son prospectos. La Liga de México, bueno, es una liguita. Eso es lo que dice la gente, no es lo que sea. La Liga Independiente, bueno, eso es otra liguita. Pero realmente, el respeto que merece cada una de esas ligas y ustedes como jugadores, para mí es completamente distinto. La experiencia de Melvin, otra vez en esa liga que te vale para contratarte en el verano para el equipo de los guerreros en México. O sea, que fue un gran trabajo allá. Sí, no, esa liga, yo creo que hay gente que dicen, ah, es una liga independiente. Sí, pero ahí hay gente que ha jugado grandes ligas y todo. Tú sabes, hay muchachos de todos los niveles. Hay que jugar pelotas, es la misma pelota. Hay que darle la bola. Hay que darle. No, es verdad. ¿Andretti estuvo ahí? Sí, Cordero, sí. MVP de la liga. Bueno, yo creo que Andretti fue el primero con 100 remolcados. O sea, una cosa increíble. Dos años consecutivos remolcando 100. Sí, él estaba conmigo ahí. ¿Qué tú esperas de los gigantes ahora que llegaste? Mucha gente que sé que nueva, pero otros conocidos por ti. Y bueno, como siempre, las oportunidades van a llegar, pero este es un equipo de mucho talento como tú. No, uno siempre, lo importante es mantenerse ready y cuando me den el chance, tratar de dar el 100%. ¿Tú normalmente juegas en segunda, pero a veces tienes que hacerlo en otra posición? ¿Donde quiera que me ponga? Lo importante es jugar. Si tú tienes que escoger, bueno, yo, la liga dominicana, cualquier otra liga de que has estado jugando, ¿cuál es la experiencia que tú le dices a tus amigos? Oye, ¿qué se aprende en esta liga de República Dominicana? Aquí, sí, yo digo, como para los muchachos jóvenes, cuando llegan en su... Jugar aquí. Jugar aquí. ¿Qué tú le aconsejas? No, aquí te enseña a ser como independiente. Tú tienes que estar encima de tu trabajo. ¿Tú entiendes? Aquí nadie te va a decir, ve, trabaja detrás. Tú tienes que hacerlo... Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo tú mismo. Te hace ser hombre esta liga. Ve tipos de muchos niveles, aquí se ven. Llegan preparados, están tú. Exacto. Yo creo que hay gente, a veces hay peloteros que vienen aquí y se sientan a esperar que le digan, váyase esto. Aquí tú tienes que estar ready y querer hacer la cosa tú y querer mejorar. Yo he visto mucha gente, he visto gente, Salón de la Fama. Bueno, el más reciente fue Fred McGriff que dijo que jugar en esta liga fue lo que le abrió a él el camino a convertirse en un Hall of Fame. Entonces, por eso te hago la pregunta, porque muchos jóvenes tienen todo seguro, todo garantizado fuera, los que aprovechen esta liga, ¿no? No, y también esta liga a nivel de talento, el final. Por ejemplo, para ti, ¿cuál es el lanzador? Un lanzador de mucho estatus que tú tuviste que enfrentarte y dices, bueno, Melvin Mercedes contra este hombre. Eso no lo imaginé y lo estoy haciendo. Un año yo me enfrenté contra Fernando Roni. ¿En su comentario de campo? Sí, 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 exacto. Y me enfrenté aquí que yo nunca... ¿Y qué pasó? ¿Le cogiste un boletín? No, yo me punché y me tiré un cambio asesino ahí, pero yo nunca pensé que yo iba a jugar contra Roni y ahora lo tengo de compañero. Este es Melvin, yo creo que mucha gente, sobre todo a los niños, les gusta mucho a Melvin Mercedes. Por su carisma y el tamaño, Bonnie, y el tamaño, viene de ser campeón en la liga independiente y lo tenemos con nosotros ya integrado a los gigantes. Está usted con Argumento Deportivo. Ahí estuvo Junior Matrie con Melvin Mercedes, cortesía de Bancas Mavi, las que más pronto pagan. Yo no juego aquí ni juego allí, yo juego en Bancas Mavi. También llegamos a ustedes, cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Jetpack. Ese jugador, Melvin Mercedes, el jugador que yo más relación tengo, con quien más converso, quien llamo, quien me llama, quien tomamos un tiempecito para hablar en el terreno cuando es posible, es con Hanser Alberto, el potro. Sin embargo, el jugador que yo admiro, que siempre estoy viendo, por las cosas que digo ahí, es así, es un trabajador, así como él dice, hay que hacer las cosas, no esperar que te manden. En esto no se puede ser vago, en esto hay que tener tres cosas pendientes, que es trabajar, trabajar y trabajar. Seis cosas se necesitan en béisbol profesional. Primero, la bendición de Dios. Segundo, el talento, el talento, tú necesitas ese talento. Tercero, la salud, sin salud no hay nada. Y las otras tres cosas, trabajar, trabajar y trabajar. Y Melvin es un gran trabajador. Yo siempre lo observé desde que llegué a Los Gigantes, hace ocho años. Se es prácticamente mi jugador favorito en Los Gigantes del Cibao. Por encima de Hanser Alberto, que ya entre Hanser y un servidor, hay una gran amistad. Nos testeamos, nos llamamos. Hanser relaja mucho conmigo, yo con él. Hay una cercanía, una confianza, fuera del pelotero cronista. Mañana vamos a ver qué es lo que César Valdés está diciendo. César Valdés, del conjunto Los Tigres, del Lice. Le voy a adelantar un chin. Él dice, vamos por la 24, en el 24, César Valdés. Mañana hablaremos de esa y otras informaciones. Finalmente, el partido entre Houston y Minnesota está en la parte de arriba del noveno episodio. Bateando Houston, seis por una. Le quedan una entrada. Viene Minnesota para lo que podría ser su última oportunidad. Houston a ley de tres outs para irse delante en la serie. Dos victorias por una derrota. Está bateando el cubano Jordan Álvarez, que está de 4-2 con dos carreras anotadas. Dos boletos para el cubano. Tremendo bateador. Conteo de 2-2 sin outs y las bases están limpias. Entonces, hemos llegado a la parte final. Christopher Peña, nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica, Carlos Tatis, en la conducción de argumento deportivo, el MVP deportivo de la tarde, una producción de Tatis, producciones deportivas, una presentación de la cooperativa de servicios múltiples. San José, tu mano, amiga. ¿Qué batea el hombre? Cuadrangular. Cuadrangular en este momento de Jordan Álvarez. De 5-3 ahora. Dos doble. Dos anotadas. ¡Wow! Siete por una. Houston sobre Minnesota. Cuando, repito, Minnesota viene a lo que podría ser su última oportunidad. A través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito, nuestro canal digital de televisión, rpcvisiontv.com, en televisión digital. También estamos en televisión real, a través de Telecable Israel, en el canal 14. En vivo y de manera simultánea en el Facebook de rpcvisiontv.com, canal 16, rdylacherchacanelera.com, en vivo en nuestra plataforma digital, en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. También en TikTok somos Argumento Deportivo 2. Dos plataformas digitales debidamente sincronizadas para cubrir todo el territorio mundial. Gracias por la sintonía y mañana, cuando sean las 6 de la tarde, si así Dios lo permite, nosotros retornamos con el MVP. Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo. Gracias por la sintonía, feliz resto de la tarde y hasta la próxima, amigos.